Si vamos a realizar un evento plenamente diferente, vamos a, en esta ocasión, hacer una distinción a aquellas mujeres natas de nuestro municipio, en donde vamos a condecorarlas también, de alguna manera, por el gran esfuerzo que ellas han realizado. Sabemos que el Día Internacional de la Mujer no se festeja, se conmemora. Una lucha de igualdad de derechos, una lucha por salir adelante, pese a todas las circunstancias sociales que en muchas ocasiones se nos presentan. Entonces, sí les pedimos que estén muy atentas, porque además de hacer este evento muy, muy digno para todas las mujeres, como lo mencioné hace un momento, vamos a hacer el pronunciamiento de nuevos programas, con las cuales vamos a impulsar a aquellas mujeres emprendedoras que sabemos que son capaces de sacar también la casa y de luchar por llevar un ingreso en su domicilio. Entonces, hoy, hombro con hombro, queremos luchar junto con todas ellas. ¡Suscríbete al canal!